Este 17 de marzo el BNGA celebraba su décimo cuarta Asamblea. En ella el economista Xavier Bence fue elegido, nuevo portavoz nacional del bloque nacionalista galego. Relevan el cargo a Guillerme Vázquez y encabeza la única candidatura que se presentaba. En esta nueva dirección ganan pesos los independientes, pero a la UPG, partido mayoritario, se asegura el control. Buenas noches. Los suyos siguen luchando por su libertad. Les hablamos de los familiares de David Reboredo. Hoy la han visitado en prisión tras conocerse el viernes su indulto parcial. David lleva tres meses y medio en prisión para cumplir la condena de siete años por traficar con heroína. Desde hace dos está rehabilitado, pero seguirá en la cárcel por ahora porque sigue en pie una de sus condenas. La familia y su abogado creen que están más cerca de la libertad. A partir de mañana, nueve horas, empezamos de nuevo a luchar, a trabajar con el tribunal al objeto o bien de obtener una condicional o bien también intentar obtener un tercer grado. 1.400 núcleos rurales de la comunidad están abandonados y 30 de ellos esperan ya por un comprador. Y es que las aldeas gallegas están a la venta. Hoy viajamos a una que acaba de ser adquirida hace muy poco. Están a Pontenova, en Lugo, y le ha costado a un británico 100.000 euros. Los extranjeros son los que más interesan por estos núcleos que se han quedado sin vida. En Chipre la incertidumbre es máxima. El gobierno ha aplazado la votación en el Parlamento de la polémica tasa a los ahorradores. No es seguro que la medida impuesta por Bruselas a cambio del rescate salga adelante, pero los ciudadanos temerosos del corralito de la bancarrota hacen cola en los cajeros para retirar su dinero. Y es que los bancos seguirán cerrados dos días más y nadie sabe qué pasará cuando reabran. 150.000 personas han presenciado hoy el primer ángelus del Papa Francisco en la plaza de San Pedro del Vaticano. No se veía tanta gente para escuchar al Papa desde la beatificación de Juan Pablo II. El nuevo pontífice se saltó incluso el protocolo y acudió a saludar a los fieles que se encontraban en esta plaza. Primer ángelus multitudinario y centrado en la misericordia. Era el calzado habitual de nuestros abuelos, pero hoy en día las zocas se están reinventando. ¿Se imaginan ustedes ir en zocas y sobre ruedas? Pues es solo una de las ideas del zoqueiro más joven de toda Galicia. Estaremos con él y también con Leonardo. A sus 85 años todavía conserva la técnica para hacer una buena zoca. Luego les presentamos al presente y al futuro de este calzado tradicional gallego. Hoy era un día muy esperado para los amantes de la pesca. A partir de esta mañana ha quedado abierta la campaña de la trucha. Una temporada que se espera que tenga mucho éxito y es que 60.000 pescadores se han sacado este año la licencia. Los cotos de Chayán y Sigüeyro se han quedado ya sin permisos. El BNGA ha escenificado hoy el inicio de una nueva etapa con la celebración de su XIV Asamblea Nacional. Una cita de carácter extraordinario en la que se ha escogido a una nueva directiva encabezada por el economista Xavier Bence. Él es desde hoy la cara visible de un bloque que aspira a recuperarse después de una escisión y de un duro revés electoral. Si un concepto destacado en esta XIV Asamblea del BNGA ha sido la independencia, soberanía, el derecho del pueblo gallego a decidir. Forma parte de su lema y forma también ahora parte de su ideario. De hecho es su eje fundamental. El nuevo portavoz nacional del bloque, Xavier Bence, ha dicho a los suyos que es fundamental transmitir de manera pedagógica, poquito a poco, a la sociedad esta idea para que los gallegos le pierdan el miedo y puedan entender y asumir con naturalidad las ventajas que según el bloque la independencia, la soberanía, tendría para Galicia. A los suyos también les ha dicho que el BNGA debe ser espacio de diálogo y de debate, no de disputas. Y también se ha referido a la relación que a partir de ahora el bloque debe tener con otras formaciones nacionalistas. El que nos une es que ser o que pudimos hacer es que nos une es que ser o que pudimos hacer. Cuider a diferenciarnos. Non sobra ninguén. Falta moita xente. Precisamos moita inteligencia emocional para conseguirlo. Temos que traballar nesa dirección. La XIV Asamblea del BNGA ha sido por un lado la del llamamiento a la unidad, pero también la de la discrepancia. Frente al borrón y cuenta nueva con el soberanismo por bandera apoyado por la mayoría, la corriente crítica de Carlos Aimerich rechaza no el soberanismo, sino cómo se pretende conseguir esta meta. Como telón de fondo, la vuelta a la militancia de base del hasta ahora portavoz nacional, Guillerme Vázquez. Catorce meses después de la ruptura que supuso la Asamblea de AMIO, el BNGA afrontaba la de hoy apelando a la unidad como herramienta fundamental para recuperar su sitio en el panorama político, convencidos de que esta Asamblea marcará un antes y un después. A partir de ahora empieza la primavera del BNGA. Creo que vamos a ser capaces de volver a convertir al BNGA en esa fuerza que el país precisa. Un proyecto de futuro asentado en el soberanismo. Que el pueblo galego tenga capacidad de decisión sobre sus asuntos es fundamental para dotar a Galicia de herramientas para salir de la crisis. Un soberanismo secundado por la corriente crítica liderada por Carlos Aimerich, pero a ellos, más allá del qué, les preocupa el cómo. Los objetivos son importantes, compartímoslos, pero fundamental es cómo se llega a ellos. Entonces, ¿cá leo camiño para llegar ahí? Bueno, ahí están las diferenzas, de eso estamos hablando. Aunque esta Asamblea es también la de un adiós. Remató una etapa y yo estoy convencido que la etapa que ha de vir a ser bien mejor. Pero parte de la transición a esa nueva etapa pasaba por presentar el informe de gestión de la que termina. Y aquí el aún portavoz nacional del BNGA tenía unas cuantas cosas que decir. Nunca critiquei, nin criticarei a decisión libre de ninguén. Nunca oficen e nunca o farei. Pero tamén é hora de decir que aquí cada pau que aguante a súa vela. A extisión e a consecuencia de diferencias político e ideológicas oxe perfectamente visibles para que en Azqueira ve. Caeremos mil veces, mil veces nos levantaremos, pero non conseguirán destruir o bloque nacionalista galego. Tomaría el relevo ya con el relatorio político Xavier Vence, que apeló a la necesidad de levantar la conciencia nacional. Tras él, llegó el debate. Un sabotaje ha provocado el vertido de mil litros de gasoil en una playa de Amariña Lucense. Sucedía de madrugada en la playa de Oscastros, en Ribadeo. La hipótesis que se baraja es que varias personas pincharon las ruedas y los depósitos de diez camiones de la empresa mían operadores que estaban aparcados en la gasolinera a Debesa, a un kilómetro y medio de este arenal. La falta de acantarillado ha provocado que el gasoil llegase a la playa. La Junta ponía de inmediato en marcha un plan anticontaminación y aseguran que el vertido está controlado. La consellera Rosa Quintana visitaba este mediodía a la zona. El padre y el hermano del extoxicómano vigués, David Reboredo, le han visitado hoy en la cárcel. Es la primera vez que se ven después de conocer el indulto parcial concedido por el gobierno el pasado viernes. Sin embargo, David sigue en la cárcel porque sobre él todavía pesa una condena de hace seis años. Su familia dice que va a seguir luchando. Es la cara de la felicidad después de compartir con su hijo el anuncio del Consejo de Ministros. Edmundo Reboredo ha ido hoy con su otro progenitor a la cárcel de Alhama a visitar a David. El viernes el gobierno le concedía el indulto parcial. No han ganado la guerra, pero sí una importante batalla. La luz empieza a ver si estamos en la salida del túnel. A pesar del indulto, David sigue en prisión. Todavía pesa sobre él una pena de tres años y medio de cárcel por su primera condena en el 2007. Por eso su familia seguirá luchando como hasta ahora. Espero que a partir de mañana, nueve horas, empezamos de nuevo a luchar, a trabajar con el tribunal al objeto o bien de obtener una condicional o bien también intentar obtener un tercer grado. Una realidad que cada vez ven más cerca. Sí, estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. Lo voy a ver pronto fuera, sí. David lleva tres meses en prisión, un tiempo demasiado largo para su familia. Se hacen eternos. Parece que nunca termina. Estamos en el purgatorio todavía. No llegamos al cielo. Pero en su camino están bien arropados por una multitud social que los apoya en su causa. Las últimas semanas han sido muy intensas para los afectados por las preferentes en Galicia. Les hemos visto en plenos municipales, en actos oficiales, siempre reclamando sus ahorros. Pendientes de la quita y del futuro de los arbitrajes mantienen desde hace meses otra forma de protesta, la ocupación de varios ayuntamientos. Dicen que no van a abandonar su lucha hasta que hayan recuperado su dinero. Primero ocuparon un cajero y después pasaron al ayuntamiento. En breve serán ya cuatro meses de encierro. Apretar un poco más. La única manera de apretar era encerrarnos. Pedimos o que nos robaron o que nos levaron y seguiremos loitando hasta el final, hasta que nos den el 100%. Con ese espíritu los afectados por las preferentes en Gondomar se mantienen firmes en su lucha, cada uno con su historia. Familias en paro que no tienen recursos, personas enfermas que no pueden acceder a un tratamiento, hijos a los que no se les ha podido pagar los estudios o empresarios atrapados por la crisis y la estafa. En este momento no tengo trabajo, no tengo forma de pagar los seguros, me parece que voy a tener que dar de baixa todo. Incluso para dar de baixa todo tengo que tener dinero para disolver la empresa. Bueno, yo tengo muy negro. Dicen que el encierro agota porque repercute en la vida personal y en las familias y porque se suma a muchos meses de protesta, sin sabores e incógnitas. Sobre la mesa el futuro del arbitraje y una quita que rechazan. Se yo me tin 6.000 porque me ides a dar 4.000. Pero a santo de que me ides a rogar encima, que me estafaste una vez, querida me estafar a segunda vez. En el vecino concello de Tui ya van más de dos meses de encierro en el ayuntamiento. Allí también creen que el esfuerzo vale la pena. Que sin a forza esto nos lle dan una solución. Ni así somos capaces de conseguir de que chamen a xente para ir al arbitraje cuanto más estuveramos en nuestras casas. Decidieron ocupar los ayuntamientos en un intento de que los regidores apoyaran su reclamación. Sin embargo, ha podido más la disciplina de partido que la solidaridad. Cuando llegan a selección, aquí valemos, valemos todos. Prometemos el oro y el moro. Y cuando hay un problema nos pasamos la pelota de un tejado a otro. Eso que no puede ser. Dicen que aún es más gente la que se queda en su casa que la que protesta. E insisten en que el de las preferentes es un problema de todos, también de los que no han sido estafados. Y recuerdan a los políticos su papel de representantes del pueblo. El mismo pueblo que asegura que luchará hasta el final por recuperar el dinero que es suyo. El director general de Nova Galicia Banco, Juan Díaz Arnau, ha asegurado hoy que el deseo de la entidad es que el arbitraje llegue a todos los afectados por las participaciones preferentes. Lo ha dicho en una entrevista en la radio pública, en la que también ha manifestado que se han resuelto 14.000 casos gallegos por la vía del arbitraje. Como detalle, Díaz Arnau ha asegurado que le recomendó las preferentes a su propia madre y a su hijo, dice, claro, sin intención de estafarles. Unas 200 personas se manifestaban esta mañana en la localidad Pontevedesa de Vilalonga para pedir la construcción de un nuevo colegio en Orrebel. La marcha, convocada por la Asociación de Padres de Cruzeiro, recorrió la carretera comarcal, cortando el tráfico en uno de los carriles y provocando retenciones. La protesta pretende ser una nueva llamada de atención a la administración autonómica y local. Dicen los padres que quieren que sus hijos acudan a un centro sin problemas de seguridad y salubridad. Galicia está a la venta de los más o menos 1.400 núcleos del rural abandonados. 30 esperan que llegue un comprador. Son zonas abandonadas que interesan y mucho a los extranjeros. Es el resultado del declive demográfico gallego. Cada vez hay menos jóvenes y los que hay por lo general no se quedan en el rural. En 10 años han aumentado en un 30% los núcleos deshabitados y la mayoría están en la provincia de Pontevedra. Ser dueño de una aldea gallega es posible a base de talonario. Un ejemplo está en el municipio lucense de Aponte Nova. Allí nos hemos encontrado una zona que acaba de ser comprada por británicos. Han desembolsado por ella 100.000 euros. Basta con ponerse a buscar en internet para encontrar ofertas como la de este núcleo. Está en venta desde hace dos meses por 62.000 euros y ya le han salido pretendientes. Están a entrar a visitarla ahora unos norogos, ahora para la próxima semana. Está a pocos minutos de Aponte Nova. Tiene siete edificaciones y finca de 13.000 metros cuadrados. Otras han tenido ya más suerte. Un año ha estado esta aldea de Paciosa a la venta. Ya tiene comprador. Y al final la ha comprado una señora inglesa, unos 40 y tantos años, y la quieren restaurar para ella. Y después para traer aquí a sus amigos, para pasarse aquí unos días. Buscaba un sitio tranquilo donde no haya contaminación, ruidos. Ha desembolsado cerca de 100.000 euros. La más bella aldea en el Valle de Leo, como así se anunciaba en internet, es, como el resto, ideal para el turismo rural. Pero no todos buscan ese fin. Un famoso escritor francés, que tiene muchos libros publicados, este, pues, estamos pendientes de que nos confirme la compra de una casita. Este, pues, busca, pues, un sitio tranquilo. El conjunto deberá ahora ser rehabilitado. La de hoy ha sido una jornada de domingo muy esperada para los amantes de la pesca. Esta misma mañana quedaba abierta la campaña de la trucha. Unos 60.000 pescadores han sacado ya su licencia para esta temporada en Galicia. Hoy tocaba madrugar para echarse al río y pescar las primeras truchas del año. Estrenamos la campaña de la trucha en Ponte Caldelas, como un día muy soleado, pero sin las condiciones perfectas para la captura. Está o río muy crecido, choveu moito esta noite o ayer. Que dejar que avance un poquito más la temporada, que los ríos bajen un poquito de caudal, que están demasiado altos. Siempre tenemos, digamos, que o recurso de buscar un disculpa a todas estas cosas, ¿no? Que si había moito vento, que si facía moito frío, que si o xe un día muy soleado. Siempre hay algo que justifique cuando chegas a casa y no le vas troitas o decirle a, pues, a muller. Manolo lleva más de 30 años haciéndolo. A Carlos su pasión por la pesca le viene desde los 14. Se conocieron pescando y esta mañana celebraban juntos la apertura de la veda. Realmente lo pasas bien en grupo, cuando te juntas, pues, 4 o 5 amiguetes y haces pescatas en diferentes ríos. Tengo una función para mí que es relaxante. O sea, un vaso río, puedo vir, pues, muy fatigado, físicamente muy, tal, pero sin embargo mentalmente veño muy desperto. Pese a ser una zona acotada y con licencia para un máximo de 10 pescadores, las truchas no se lo pusieron nada fácil. Hubo que esperar. Ahora non están por la labor. Pero al final el premio llegó. Una buena captura. Lo que es la medida en la mano y ya tenemos más o menos una referencia para ver que realmente da la talla. Un buen pescador tiene que tener mucha paciencia y ser muy hábil a la hora de entender un poquito lo que es el río. Reconocen la escasez del recurso y el aumento de las dificultades para practicar su deporte favorito. Los tiempos de coller 8 o 10 ejemplares se terminaron. Puedes ir con 2, 3 o que le va a 4, a mí yo es un hombre feliz. Por ello, cada vez es más habitual devolver la captura al río. En Galicia estamos acostumbrados a llevarnos la trucha para casa y, bueno, con estos tiempos hay que cambiar la mentalidad. Como ellos, los 62.000 aficionados gallegos a la pesca fluvial podrán disfrutar de la campaña hasta el 31 de julio. El Ministerio de Defensa investigará la veracidad de un vídeo en el que se ve a militares españoles maltratando a dos presos en Irak. Las imágenes son durísimas. Esto que van a ver es lo que sucedía presuntamente en Irak en el año 2004. Es Diwanilla, la base principal de las tropas españolas. En este vídeo que hacía público hoy la web del diario El País, se ve como 5 soldados españoles entran en una celda. Allá hay dos prisioneros. Uno de los soldados le pide a uno de ellos que se incorpore y, como no hay respuesta y no le entienden, echa al otro encima de él y empiezan a darles patadas. Como ven, uno de los militares graba la escena y en un momento dado comenta, a este se lo han cargado ya. Trinidad Jiménez se ha referido a este vídeo como exministra de Asuntos Exteriores. ¿Cree que la imagen de las tropas españolas siempre ha sido impecable y que este suceso es un hecho aislado? Yo creo que es un hecho aislado, que es un hecho que solamente afecta a aquellas personas que se les ve en el vídeo. Y por tanto, en fin, espero que, aislando el hecho y sabiendo que nuestras Fuerzas Armadas tienen un fuerte compromiso con la libertad y con los derechos humanos, podamos criticar, por un lado, lo ocurrido, lamentar fuertemente lo ocurrido, si en este momento todavía se pueden depurar responsabilidades, que se haga, pero también tratar de ver las cosas en sus justos términos. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha asegurado hoy que el Partido Popular garantiza las pensiones ahora y en un futuro. En un acto en Castilla-La Mancha, Cospedal ha valorado muy positivamente esta reforma aprobada por el Consejo de Ministros. La secretaria general destacaba que la modificación permite trabajar a los mayores que se sientan con fuerzas, por lo que asegura, no se discrimina a nadie en función de la edad. Cospedal defiende así la nueva ley ante las críticas del Partido Socialista, quien estudia llevar la modificación al Tribunal Constitucional. Y hoy, un año después, estamos oyendo hablar de la intervención de Chipre, ¿verdad? Pero ya no se habla de la intervención de España. Los que hace un año pedían la intervención a gritos y eran los agoreros de lo mal que iba a venir todo, hoy ya no piden la intervención. Hoy vemos como hay otros países a los que sí se tiene que intervenir. Allí en Chipre, el gobierno del país ha pospuesto la votación prevista para hoy sobre la polémica tasa de los ahorros, una de las condiciones impuestas por Bruselas para conceder el rescate. En las calles reina la confusión y la incertidumbre, así que los ciudadanos se han lanzado en masa a los cajeros para sacar su dinero. Es la imagen de las últimas horas en las calles de Chipre. Las colas son tremendas y los cajeros, todo el mundo quiere intentar sacar la cantidad máxima de las cuentas, pensando por lo menos que realmente de esa forma van a conseguir reducir lo que es la cantidad del recorte. Es la primera vez en la historia de la eurozona que los ciudadanos pagarán directamente con sus ahorros parte del rescate del país. El dinero se sacará de sus depósitos bancarios, será del 6,75% para las cuentas de menos de 100.000 euros y de casi el 10% para las que superen los 100.000 euros. En general la gente está bastante tranquila, pero claro que está enfadada. Realmente no entienden cómo se ha llegado a esta medida. El cabreo se multiplica tras la decisión del Banco Central de mantener los bancos cerrados un día más, hasta el martes, y porque el gobierno de Chipre no da la cara. Ha retrasado esta mañana su comparecencia en el Parlamento. En ella se debía votar esa polémica tasa al ahorro. La incertidumbre es máxima porque salga adelante o no, habrá consecuencias. Si es rechazada, se habla de una bancarrota desordenada. Si sale adelante podría producirse una huida masiva de capitales, no solo en Chipre, sino fuera de él. Y es que la medida afecta también a los ahorradores extranjeros que tienen su dinero en el país chipriota. Reino Unido ya ha anunciado que compensará a los militares y funcionarios británicos afectados por esa quita. Otros no tendrán tanta suerte. Los ciudadanos rusos, por ejemplo, perderán al menos 2.000 millones de dólares. Hoy hemos conocido que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se adelantó a presentar una demanda contra Luis Bárcenas de forma unilateral ante la falta de consenso en su formación. Lo hizo el pasado 15 de febrero en Toledo a través de una demanda civil por vulneración al honor. Una noticia que sale a la luz el mismo día que estas imágenes. El caso del ex tesorero Luis Bárcenas ya tiene su propio videojuego. Es una aplicación de una empresa canaria. Se llama Dárcenas, el tesorero corrupto. Y es un juego para smartphone. El jugador puede ponerse en la piel del tesorero de un partido político que debe repartir el dinero entre los militantes de ese partido y desviar fondos a sus cuentas privadas en Suiza antes de que se entere Hacienda. Una forma de ver como humor la corrupción. Estamos en contra de que primen intereses económicos y empresariables sobre la salud. Inmediatamente se van a sacar los pliegos de condiciones para privatizar tanto las cocinas, que es lo primero que va a privatizarse al parecer, como todo el personal de oficio. No es de recibo que no hayan hecho caso a los profesionales que somos los que en verdad sabemos gestionar y sabemos cómo se pueden ahorrar los costes. Es la nueva marea blanca en defensa de la sanidad pública madrileña. Unas 3.000 personas, según la policía, han marchado por el centro de la capital para rechazar las medidas de privatización aprobadas por el gobierno de la comunidad. Los sindicatos aseguran que habrá medidas de presión en los próximos días, ya que apenas quedan dos semanas para que se conozcan las primeras licitaciones. En Sevilla han sido los profesores interinos los que han salido hoy a la calle. Una marcha verde ha recorrido las calles de la capital hispalense desde mediodía tras recorrer más de 180 kilómetros. El pasado domingo salían desde Antequera, en Málaga. Llegan destrozados, pero no han parado de gritar consignas a favor de la educación pública. Protestan por los más de 4.500 despidos de profesores interinos en la comunidad andaluza. Piden ayuda a la oposición para recuperar su trabajo en un año en el que los alumnos en los colegios andaluces han aumentado en 30.000. Entendimos que existen tanto alternativas legales como alternativas económicas para no incumplir la normativa que viene aplicada e impuesta desde el Ejecutivo Central. Soy profesora interina de la especialidad de matemáticas y este año la Justa de Atalucía ha hecho un récord de 4.502 interinos, puestos vacantes, más todos los que nos teníamos puestos vacantes el año pasado, así que somos como más de 6.000 interinos en la calle y aquí estamos, intentando luchar por la calidad de la enseñanza en Andalucía. Estoy en el paro, llevo tres años trabajando, este año estoy en el paro y estamos luchando por la enseñanza pública porque los profesores somos la base del sistema educativo y no podemos permitir que con 30.000 alumnos más despidan 4.500 profesores menos. Un hombre ha fallecido hoy en Madrid al estrellarse la avioneta que pilotaba en el municipio de El Álamo. El siniestro sucedió en torno a la una y media de la tarde y todavía no se conocen las causas. El fallecido, un hombre de mediana edad, era el único ocupante de esta aeronave. La avioneta se incendió en el momento que impactó contra el suelo. Hasta el lugar acudieron los servicios sanitarios y los bomberos, pero nada pudieron hacer ya por su vida. La Policía Nacional ha desarticulado una organización que suplantaba conocidas webs de compraventa y pago online con las que defraudaron más de 400.000 euros. Los detenidos imitaban estos prestigiosos portales para ofertar tecnología de última generación a buen precio. Así captaban la atención de sus víctimas, que tampoco dudaban a la hora de pagar porque la apariencia de la página era idéntica a la que conocían. De esta forma ingresaban el dinero en su cuenta. Han sido arrestadas 11 personas en Tarragona, entre ellas un abogado que presuntamente participaba en las actividades delictivas de este grupo. Primer Angelus del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Y la acogida no podía ser mejor. Unas 150.000 personas llegadas de toda Italia y de otras partes del mundo se concentraron en la emblemática plaza para escuchar su primer rezo desde la ventana de su estudio. ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¡San Pedro! Correando su nombre, así fue recibido hoy el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. No se veía tanta gente para escuchar al Papa desde la beatificación de Juan Pablo II. El nuevo pontífice se saltó incluso el protocolo y acudió a saludar a los fieles que se encontraban allí. Primer Angelus multitudinario y centrado en la misericordia. El Papa ha asegurado que Dios no se cansa de perdonar a los humanos. El mensaje de Jesús es ese, la misericordia. Pero él mismo lo ha dicho, yo soy venido por los pecadores. Él es un hombre, como decía antes, tan cercano, tan sencillo, que es lo que a lo mejor necesitaba el pueblo, los fieles, el tener un Papa pastor. No solamente un Papa teólogo, gran teólogo, como es y ha sido Ratzinger. Pero claro, el ser un gran teólogo también da una sensación de frialdad grande. El nuevo Papa tiene ya importantes citas fijadas en su agenda. El que hasta unos días será el arzopispo de Buenos Aires, recibirá mañana a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, después de todas las informaciones que han surgido acerca del enfrentamiento directo que el ahora pontífice tuvo con los Kirchner. También se ha conocido hoy que el próximo sábado el Papa visitará y almorzará con el pontífice emérito, Benedicto XVI, en la residencia apostólica de Castelcandolfo. Y hoy el Papa Francisco ha escrito su primer tuit. En él dice, queridos amigos, os doy las gracias de corazón y os ruego que sigáis rezando por mí. Su cuenta de Twitter tiene solo un mensaje escrito, pero cuenta ya con más de 800.000 seguidores. Nicolás Maduro, heredero político de Hugo Chávez, se parece cada vez más a su mentor. Ya ha adoptado incluso su gusto por las teorías conspiratorias. Maduro ha asegurado que la inteligencia norteamericana prepara un plan para asesinar al candidato opositor a las elecciones, Enrique Capriles. El presidente encargado de Venezuela asegura que Estados Unidos busca con ello desatar el caos en el país. Así que Maduro ha hecho un llamamiento al presidente estadounidense, a Barack Obama para que lo evite. Son como una familia, aunque no les ha unido ningún parentesco, sino los reveses de la vida. El alcohol, los problemas económicos o las enfermedades. Les hablamos de los inquilinos de las casas de acogida. La ONG Renacer gestiona varias en Acoruña y nos ha abierto las puertas de una de ellas para que conozcamos de primera mano las historias que se encuentran detrás de esta convivencia solidaria. La pasión de Betty era el ballet. Era profesora de danza de ballet y ahora, pues, con trece clavos en una pierna, pues, como que no puedo estar un saltito como... Tuvo que aparcar el tutú, uno de tantos golpes que la trajeron hasta aquí. Cambios de vida y cambios de bruscos. Se me dijeron demasiado fuertes y me metí en problemillas que no debía, como el alcohol. Lleva apenas un año en la casa y la mejoría ha sido radical. Me ha dado mucho, muy poco tiempo, porque además me ha dado seguridad. Volviendo a coger, sobre todo, recuperándome del cuerpo, pero sobre todo la cabeza. Tiene claro que este modo de vida es transitorio, que cuando se recupere volverá a su independencia. Pero no en todos los casos es así. A veces la estancia se extiende. Lo que se procura es que las personas que son capaces, pues, encuentren un trabajo y puedan independizarse. Pero claro, hay casos de personas que por problemas de enfermedades físicas o psíquicas, pues, no se puede dar el caso ese. Como Andrés, llegó aquí hace más de dos décadas. Y me sentía como perdido. Sin amigos, sin trabajo, sin casa, sin hogar, sin nada. Iba como a buscar la muerte a una playa. Padece esquizofrenia. En Renacer empezó el tratamiento y ahora cumple su tarea dentro de la casa, en los fogones. Favadas, lentejas, guisaos, estofaos. Y es que en esta particular familia cada uno tiene su función y la que se encarga de coordinarlas es Esther. Yo grito mucho, con frecuencia, porque no lo voy a negar. Porque lo voy a negar, pero, pues, tonterías, ¿no? Hace diez años le embargaron su casa y se quedó en la calle. El hogar de acogida fue su única opción. Es un cambio muy radical. La primera temporada la pasé prácticamente en la cama. Tenía una depresión tremenda. Esa época pasó y solo le quedan, como al resto, palabras de agradecimiento. Me hice yo mejor como persona. Porque somos como una familia y que compartimos penas y alegrías. Porque me ha vuelto a dar la oportunidad de volver a ser yo. Que para mí es importante. Leonardo y Alberto son nuestros siguientes protagonistas. Les separa un amplio trecho de edad. Uno tiene 85 años y el otro 32. Pero eso no les impide compartir un mismo sentimiento, su amor por las zocas gallegas. Entre Alberto y Leonardo hay más de 50 años de diferencia, pero os dos comparten unha mesma paixón, as zocas. Cando Leonardo comezou neste mundo, tiña soca 14 años e as zocas eran o calzado habitual no mundo rural e tamén no urbano. Era duro fazer las zocas, que había que agarrar, coñemos uns calzados aquí en las manos. Pero claro, lo que de otra cosa era lo que se facía. Vos daquela 40 pesetas por día, se nos partían moitos caras. Cando casou, abandonou o mundo das zocas porque se anondaban para vivir e adicouse a labranza. Pero coa xubilación chegou otra vez a súa paixón. Fue más de 40 años que non tocara la ferramenta. O currísimo un día, eu vou fazer unha zocas, a ver se me olvidou. Pero o que se aprende ben, nunca se olvide. Alberto tiña 22 anos cando decidiu seguir coa tradición familiar. Tomában o portolo porque as zocas daquela xa non se usaban, pero soubo reinventar o mercado. Con WhatsApp, con WhatsApp, un zoqueiro con WhatsApp. Tú crees que pode ser eso sorprendente a todas as horas. E o zoqueiro máis novo de Galicia e as súas obras non teñen límites. Quen podía imaginarse unha zocas sobre rodas? Atornillamos xa e este home vai sobre rodas. Igual que se fuera unhos patines, solo que leva a elegancia dunha zoca. Pero iso é un peligro, xente novo, xente bueno, xente maiores, xe batas, xe lenes. Zocas con rodas e con tacos para adaptarse ao asfalto. E si que nos permite camiñar como se fueramos flotando, non? Máis complicado é camiñar coas zocas con tacón de 16 centímetros que moldeou para a pasarela de Barcelona. Imagínate unha altura de 20 centímetros, mentera e o pé dentro dunha zoca, unha cousa dura. Duas ser accións que coinciden no mesmo. É o calzado máis sano poque. Me canto o calzado fácil, como é que non hai. É un calzado saludable. Así nos vamos, que pasen unha feliz semana, nos vemos de novo el próximo sábado. Hasta luego. María Dolores de Cospedal é unha moza excepcional. É un magnífico exemplo a seguir. Por suposto que he puesto mi cargo a disposición de mis compañeros de la Ejecutiva Permanente. E tenho que agradecer o apoio que he recebido de todos eles para seguir ao frente do puesto da Secretaría de Organización. Si o juez decide dictar un auto de apertura de juicio oral, presentaré mi renuncia como diputado. Temos que extender o copago implantado nos comedores escolares polo propio bipartito. Pero faremos, dende logo, dende unha medida moito máis redistributiva, cunha dose de progresividade non coñecida. Ata agora, ningún mileurista pagará o comedor do seu fillo. Ata agora, oi, 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 oi. Ata agora, oi, 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 oi. Ata agora, oi, 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 oi. Ata agora, oi, 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 oi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. ¡Pregamos por todo el mundo!